hola chicos qué tal me da vergüenza grabar este inicio del blog pero bueno como veis en el título nos vamos a nueva york estamos muy felices los dos solos a nueva york por nuestro cumpleaños yo estoy muy nervioso pero bueno es lo de menos voy a grabar les en este blog cómo lo vamos a pasar en todo nueva york pero podrá ver muchos más blogs en plan mini blogs de cómo es el vuelo no vamos a estar super activos en tiktok y en instagram en todos lados estamos 20 nos despertamos a las 4 y cuarto de la mañana no dormimos nada porque aquí nos acostamos a las 12 bueno cuatro horas dormimos ahora bien vamos a intentar dormir más ni siquiera cuatro horas porque yo me estuve despertando todo el rato porque mi novio no dorme bien en mi cama y nada ya son las 6 el vuelo sale a las 7 a las 6 y 20 embarcamos y nada estamos yo por lo menos estoy nervioso pero feliz tus sensaciones de este partido yo feliz no lo siguiente estamos feliz desayunamos nos compramos yo me compro un bocadillo jamón serrano y un barraquito bueno ustedes no saben lo que es un barraquito es un café con leche y leche condensada y normalmente le pone licor pero esta vez no tiene licor porque yo no bebo alcohol soy sano soy sano yo me pedí un bocadillo de atún que no lo he probado porque lo quiero para el avión y esto no es un café no me gusta el café para que me lo sepáis mi niño va a enfocar más el techo que a mí un zumo de naranja que está bastante rico y un bocadillo de atún y un bocadillo que no me lo he comido a vos estos son los restos de mi bocadillo y el café y ella lo está guardando todo para el avión oye esto en el internado de este quiero 6 bueno pues estos son mis restos y ya no lo está guardando para el avión en el avión tiene vista que voy a sobar y en las uñas que me he hecho bueno ya estamos dentro del avión destino madrid ari se acaba de quejar por la tontería más grande del mundo no me estoy quejando a ver tenemos que coger otro vuelo después entonces la maleta de cesar la que hicieron detrás o sea 22 asientos más atrás dos asientos más atrás me dirán ustedes en los comentarios pongan que es mejor que la maleta está atrás con toda la gente que se va a levantar después y no poder cogerla y tener que ser en los últimos o que está alante y mientras que caminemos yo me levanto pero es que la chica se va a levantar como todo el mundo amor es que no piensa no piensa no la tontería la tontería el estado de entregarmos y en nuestra ventana nos tocó el leide que no se hace mucho pero la puntita está nevada ¡Precioso! vamos a sobar que tengo muchos sueños que hora es, por cierto señores me trajo un reloj que no vale ahora las diez y media son las diez y media estamos llegando ya a Madrid miren no se ve no es nieve, no es nieve y nos queda un día muy largo muy largo chicos, estamos en Madrid tenemos que buscar ahora la huerta del mar que es para Nueva York y Ari está muy nerviosa y muy desesperada porque no sabe dónde es bueno, yo estoy nervioso pero ahorita hay mucha prisa y mucho nervio y mucho tal así que bueno, vamos a buscarlo de alguna manera chicos, en mi vida he cogido un tren eh vamos a bajar un tren o sea, sí he cogido un tren pero dentro del aeropuerto, en mi vida mira, nos tenemos que bajar en T4S hay mucha gente vamos, vamos para allí, vamos a acercarnos a colarnos, dijiste hay que meter el ticket o algo no, es fin o sea, detrás del mercado sí a ver para poder realizar un viaje bueno chicos, acabamos de pasar el peor susto de nuestra vida sin ninguna duda, por lo menos el de mi vida es pasamos todos los controles de seguridad pensamos que llevamos bien de tiempo más o menos justitos tal eh, tuvimos que coger un tren para llegar a la puerta, para cambiar el terminal eh, cuando llegamos al río de Iberia eh nos toca por mala suerte un control aleatorio a los dos tenemos que entrar ahí nos revisan la maleta que si no se que y yo, aquí cagado aunque no llevo nada peligroso ni nada de eso pero me cago tío no tengo y algo muy curioso es que uno de los seguritas que antes para entrar a lo de la policía me reconocí y me dice de Tenerife, ¿no? de Tenerife, ¿no? todo gracias y nada, casi me da algo del susto eh pero nada, llegamos a la puerta de embarque ya estamos aquí delante miren chicos Nueva York bueno chicos después de tanta intriga para todos ustedes llegamos aquí a Barcel... a... a Madrid a Madrid que estamos delante de la puerta de embarque a donde nos vamos a ir vamos a desvelar a donde vamos miren esto impresionante Nueva York ay que ganas estamos en la cola para ir estoy muy feliz porque nos queda un viaje muy muy largo estamos felices estamos felices esto es al capitán el salvagón nuestro avión es el salvagón ahí está el piloto dije capitán como un barco, ¿sabes? piloto automático es el salvagón es el wifi y comida pues nosotras ya no tenemos casco sí sí, pero no casco estamos... ¿puedo grabarle? estamos ya dentro del avión las filas son de 2 y de 4 nosotros tenemos una de 2 por suerte mala suerte es que nuestro... ¿el qué? sí no pasa nada mala suerte yo creo que las pantallas que tenemos el audio no tenemos esos cascos y el cargador mira tampoco sí podemos ver el vuelo la duración y esas cosas hola bienvenidos a bordo coloquen sus mochilas bolsos y ordenadores debajo del asiento delantero también nos dieron una almohada y una manta de Iberia que está claro cómo voy a quedar si se puede declarar este avión tiene 8 puertas de salida señalizadas con la palabra EXIT una pasta chicos nos sacan de traer la comida había paella o pasta y decidimos que yo cogía paella y había pasta y la compartíamos miren ensalada esto no es como un helado o no sé idea un vasito pimienta agua y por qué no sé vinagre vinagreta esto y el arroz con la cola y la pasta no esto lo pediste tú ¿qué? no 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 el arroz ¿qué dice? ¿qué dice arroz? mira arroz ya que compartimos compartimos lo que dijimos a mí no me deja con eso qué buena persona que soy que voy a compartir con ella perdona perdona voy a compartir con ella la comida y la que pedí para ella no es porque la tengo yo aquí en mi sitio no es que te ha pasado porque te ha pasado el eco por abajo sabes que yo voy a poner el mar no me vale llevamos pues 6 horas de vuelo nos faltan 2 hemos hecho dormido nos faltó dormido como 3 horitas 3 hay que si no me he dormido más bueno a ver si yo no bueno yo dormí como 3 horitas a ver menos se ve se despertó nos falta 1 hora y 52 para llegar ya había 1 hora si hace nada quedaban 2 si claro pero han pasado 10 minutos es verdad pero siguen quedando 2 horas igual es verdad y nada sigue quedando pero ya se ve tierra supuestamente el mapa este no vemos nada porque es demasiado nudo exacto estamos demasiado altos y nada quedan 58 minutos nos acaban de dar como desde el día no se plátano mandaleno yo le dije plátano ahorita también le digo plátano ahora estaré en el baño ahí y hago beber una coca cola le dije yo pero es para mantenerme de día contando de que ahí son las 3 y tengo que aguantar hasta no se que hora o sea que bien se ve tengo la ventana abierta ehm miren el ipad yo me pedí un plátano que ya no lo comí y esto lo trajimos de aquí de Tenerife y ahí ya se pidió un zumo y una coca cola y el café algo muy guay es que aquí tenemos un montón de cosas pero yo creo que es lo más guay o sea no solo es que hay un juego o sea podemos ver toda la información del viaje es que hay un montón de juegos para ver para ver allá está un casino un casino o sea el destino todo lo que hay para que no te ocurra puedes ver películas pero yo la verdad que como estoy viendo las series aquí creo que tenía puesto ahora esto y mira toda la información del vuelo ¿Café quería por aquí señor? vaya mira sale exactamente por donde vamos ok vamos por aquí estamos a 520 kilómetros del destino una hora si vamos aquí nos da un montón de información la temperatura que hay fuera del avión ahora mismo los kilómetros que va la hora que es en Madrid o sea las 8 y 12 la hora que va a llegar ahora mismo y la hora que llegamos o sea que susto me asustaste o sea el altitud o sea no sé ya todo está muy guay ya estamos 15 minutos para la aterrizada se ve se ve cositas para la ventana ya aquí ya en 15 minutos para la aterrizada y se ven cositas chicos cositas ya tenemos en 15 minutos para la aterrizada en 15 minutos para la aterrizada para la aterrizada como un saludo y aterrizamos campeón en el espaltero en 15 minutos está feliz si yo también sí pues ya estamos ya pasamos el control s pasamos el rollo ese de los pasaportes y estábamos cagados harry le dijo que tenía 14 mil dólares 40.000 40 mil dólares en vez de 400 hace fortis andrés y hace esto por forjando casi la ley a a mí me preguntó tú vienes también a estudiar y yo dije yes pero no te vamos a decir ni de ver en toda la edad sí que va que va pusimos las huellitas y para adentro ya mira la eso del gta como se llama eso El Camarote, en el segundo piso Ahorita lo que nos dijeron es que nos iban a poner en el mismo... No sé cuánto se siente Que no se ni se le ve la cara Que se lepa ya está prohibido No, pero sí Enorme Está todo junto, ¿no? El Camarote, ¿no? the Back El Camarote, ¿no? La 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 En el Camarote, ¿no, en de la 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 La? 10 mil y güven No, 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 no venado, conejo, raguña, andan de cojo ¿se viene allá abajo o mija? en el campo de fútbol ¿venado? son liebras no sé chicos, ¿qué día es? 11 de abril es el cumpleaños de esta chica el primer día estamos con Luis diga hola diga hola vamos a Nueva York lo que es centro ayer llegamos y no les he enseñado nada porque tuve un problema con mi móvil y es que lo tenía lleno de espacio pero ya estamos aquí, entonces para no perder tiempo no he querido volver a grabar lo que viene siendo el campus otra vez pero nada, hoy fuimos, nos dieron una charla comimos pero os aseguro que os enseñaré donde se come y os enseñaré el campus pero para aprovechar el tiempo hemos venido y vamos a ir a lo que viene siendo Nueva York a Manhattan vamos a ir a a coger el tren y allí supongo no sé como es, la verdad no tengo ni idea como es y esto a mi me pone muy nervioso pero Luis se supone que sabe es así como que nos entiende pero no nos entiende sabe no, si entiende algo bueno, como has explicado o sea, solo vamos a ir directos al tren y pues Luis nos va a llevar porque él ya ha terminado el tren y cuanto sale y todo no 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 me 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 est never me desangre en las monedas, en lo que quiero llamar a Villanueva en el tronco Canta como si estuvieran en la copolera Están en plan la fiesta acá Un viaje Os quiero Adiós Por cierto, un dato que decir es que miré en el tiempo y hoy es el único día de la semana que va a estar soleado y que no hay nubes, ni va a llover así que hoy es el día perfecto para salir sin chubasquero así, tal cual Tampoco es que sea frío, ahora mismo harán 20 grados No, ya la gana Pon el tiempo, hacen 13 grados Ni de coña Buscan el tiempo Ah, sí, tenemos un wifi todavía Aquí está lo que viene siendo el sport Bailing Building Building Es que mi pronunciación es muy mala pero por lo menos yo entiendo Y es el gimnasio, cancha 14 grados, lo ves Que hace 20 grados Bueno, pues eso Vamos a acercarnos al tren y quedaban 18 minutos hace nada Quedarán 10 minutos para que salga para que llegue Así que allá vamos Nos acabamos de encontrar un corbete aquí por la cara, bro O sea, voy por la cara ¿Qué coño hace esto aquí? Subanse, que les llevo Subanse Estamos en la estación de metro ya de Tarritown donde está el campus Tardamos unos 10 minutos caminando y llegar a la estación y nada, estamos esperando para ir a Gran Central que nada, salen a las 3 y 38 y pues son las 3 y 30 no queda nada estamos aquí esperando estamos ya en el tren estábamos asustados porque entramos y nos ticamos y nosotros en plan ¿Cómo vamos a ticar? para que podamos ir nosotros de gratis así por la cara no, 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 no y ya pasó un chico ticando ¿no? un ticador nos corta el sitio es más nos puso algo aquí no sé ya estamos de camino eso es que ya está ticado pues eso pues bueno ya estamos de camino a centro Gran Central vale, acabamos de llegar a la última parada y estamos sobre tierra nos esperábamos la verdad que no se escuchará nada pero bueno estamos aquí miren esto díganme que no es impresionante hostia loco mi aquí se ¿Para en Mar pasar ¿El se abs Ahora sí que estamos en Nueva York, ahora sí, estamos en el maldito centro, hay un loco ahí gritando, no sé, madre mía, esto es increíble, o sea, esto es enorme, ay Dios, tenemos el Empire State, aquí. La policía, dónde, 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 no sé dónde está la policía, pero son ojos. La primera moto que veo en Nueva York. A ver, chicos, aquí se ve que con la marihuana, no sé si es legal, pero se ve de sí, que es algo parecido. Chicos, estamos llegando a Times Square, y solo digo que hemos encontrado más tiendas de CBD, marihuana, que McDonald's. Estamos llegando a la parte más guapa de Nueva York. Mira esa tienda que bonita, como de flores, y de colores, está muy bonita. Mira esta chica de aquí, qué guapa, guapa, o sea, no entiendo qué haces. Eres un pelotá. Oh my gosh. Vale, no sé por qué sale humo de las alcantarillas, pero de un montón de alcantarillas salen humo. Malo que aquí salen obras, pero es precioso esto. O sea, son enormes los edificios. Miren esto. Ahí hay algo ahí. Yo te sé qué es eso. Eh, Ari. Ari, ya. Eh, eh. Dile a Harry Potter. Hostia puta. Eh, hace nada, dijimos, eh, por aquí, en Nueva York, hay un museo. Ya, ya, hay que pagar, claro. Hay un museo de Harry Potter y sin querer lo encontré. Ah, sí, una máquina. Eh, hay obras y no se escucha nada. Lo siento, chicos. Impresionante. Sí. Es� Me la discomfort No quieres ir a él, no el hispito. Mi manera es ir a él como, ahí. ¡No! Nada, qué hora es eh, eh. Sí, son las siete. ¿Cómo dijo, Luis? De una... No quieres salir. Nada, son las siete de la tarde Esta es increíble. Luis no entiende nada Yo creo que se te caiga el teléfono ahí. louis no entiende nada lo que decimos pero él se pone estamos aquí esto es precioso vamos a ir a comer a algún lado ahora porque para comer algo a cenar y nos iremos ya en breve esto es precioso mañana volveremos segurísimo así que no sé esto es precioso chicos nueva york es precioso es precioso es precioso es precioso ¡Suscríbete! 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 Chicos, hemos entrado a un sitio para... ...comer. Hay un montón de comer autobares y... ...tiene todo muy buena pinta. Vamos a comer cualquier cosa. Mira Ari, hay sushi. Ah, no, no hay sushi. Es chica. Bueno, no sé, no sé qué vamos a comer. Eh, 13. Pero tiene todo muy buena pinta. Tacos, hay de todo aquí. Ya está muy bien. Chicos, estamos en la estación del tren. Eh... Nos hemos comprado un McDonald's. Y está, la verdad... No lo he probado, estoy reventado. Hoy sí que estoy reventado. Es diferente esto de... O sea, el envase. Y nada, vamos a comer y a esperar al tren que... ...dentro de nada nos dicen en qué... ...en qué sitio sale. A esperar para poder llegar a casita. Vale. Nos ha tocado el Track 11. No sé cómo se dice en español. Es que no sé tampoco lo que... O sea, como la pista 11. El vagón 11. Que es el día de cumpleaños de Ari, justamente. No digo más nada. A Luis acaba de decir lo mismo. Y nada, mira quién está adelante Ari. Pero mira quién está adelante. Liam. Hi Liam. Y nada, ya estamos en el tren ya. No nos equivocamos porque hay gente que va también al campus. Así que... Perfecto. I'm dead today. Y bueno chicos, yo lo siento mucho, pero no terminé de grabar el vlog. La verdad es que lo pasamos increíble en Nueva York. Increíble. Y solo grabamos vlog del primer día. O yo por lo menos grabé vlog del primer día. Lo siento mucho a todos, pero lo pasé tan increíble. Que es que me olvidé de grabar. Me había olvidado de grabar y yo lo estaba pasando increíble sin grabar. Así que chicos, lo siento mucho. Espero que les haya gustado este mini vlog. de nuestro primer día en Nueva York. No se olviden de dejar vuestro like y suscribiros. Adiós.